Semana Universitaria, panorama informativo de los acontecimientos registrados en la Universidad Tecnológica del Chocó, en lo académico, científico, cultural, social y ambiental. Semana Universitaria, el registro de los hechos de interés general en torno al acontecer del alma mater de los chocuanos. Semana Universitaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones de la UTC, trabajando en Minga por la acreditación institucional. Bienvenidos a Semana Universitaria, un espacio institucional dedicado a la docencia, la academia, la investigación, para darle a conocer a toda la comunidad en general. Aquí mostraremos los eventos, las actividades, todo lo que refiera a la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Programa de Música y Danza fortalece a cultores del Chocó. Programa de Educación Física fomenta el ritmo y la música como formación integral. Proyecto Jóvenes Excelentes promueve intercambio internacional de estudiantes chocuanos. Familia Universitaria se destaca en paro cívico departamental. Música Gráficas Universitarias La calidad y el cumplimiento es nuestro punto de partida. Materializamos el diseño de una imagen de alta calidad. Ofrecemos servicios de impresión, diseño de páginas web, papelería empresarial, litografía, sellos e encuadernación, facturas, volantes, revistas, pasacalles, pendones, afiches. Garantizamos el mejor trabajo al mejor precio. Gráficas Universitarias Unidad productiva de la Universidad Tecnológica del Chocó al servicio de la comunidad universitaria y chocuana en general. Música En la Universidad Tecnológica del Chocó podrás estudiar la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Aquí podrás aprender todo lo referente al movimiento del cuerpo humano. Igualmente, para buscar una formación integral, se dicta la clase de Ritmo y Música. Veamos de qué se trata este espacio. La licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Tecnológica del Chocó cumple 16 años. Y tenemos para contarles que en la asignatura de Ritmo y Música se enseña bailando a través de las melodías que enriquecen al departamento del Chocó. A ritmo de Bambasú, estudiantes que hacen parte del séptimo semestre en la Universidad Tecnológica del Chocó, del programa de Educación Física, nos enseñan qué se hace y por qué se trabaja de esta forma. Primero se desglosó todo lo concerniente a la música, luego lo concerniente a ritmo y quisimos hacer una fusión en la cual combináramos lo que es música y ritmo. Entonces, por eso tratamos de hacer un baile que era un baile de creación, que hacía la combinación de esos dos factores. Es una asignatura que tiene todos los requerimientos para nosotros como estudiantes, para motivo por el cual nos brinda esa herramienta para llegar a ejercer en el campo laboral. La asignatura la hemos sentido de una manera muy, o sea, la hemos interiorizado de una manera muy responsable, en donde todos tenemos la disposición para llevar esta asignatura a cabo. Esta asignatura se llama Ritmo y Música, la cual tiene como objetivo fundamental ponernos a nosotros en el campo laboral, de manera que nosotros podamos tener una rítmica consecuente con lo que es la misma asignatura, donde nos brinda tener espectáculos como estos de la cultura y todas nuestras raíces. Ritmo y Música Como se puede ligar la rítmica al deporte, un deportista sin rítmica pues es muy difícil, muy difícil. Como un animal de selva quiero ser, que cuida su entorno como si supiera. Proyecto Maderas Chocó, la aplicación de la ciencia, la tecnología e innovación para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó. Una estrategia para la conservación, recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del aprovechamiento productivo en la región. Proyecto Maderas Chocó, generamos a través de la investigación alternativas de desarrollo, que impacten los procesos de transformación y comercialización de los productos de madera. Música Lideran la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, Gobernación del Chocó, Cámara de Comercio, con el apoyo del Fondo Nacional de Regalías. Seis son las colecciones científicas que tiene la Universidad Tecnológica del Chocó a través de la Vicerrectoría de Investigaciones. Un espacio donde se preserva una muestra representativa de la biodiversidad chocuana. Aquí, en el edificio de investigaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó, se encuentran localizadas las seis colecciones biológicas de referencia más importante que posee la universidad y que albergan en sus contenidos una muestra representativa de la fauna y flora del departamento del Chocó. Conozcamos estas colecciones. Las colecciones biológicas, en este caso, nosotros en la universidad contamos con un museo de colecciones biológicas que está constituido por varias de estas colecciones. Tenemos la colección de botánica, conformada por el herbario Chocó, tenemos una colección de herpetología, tenemos una colección de aves, otra de mamíferos, una de recursos hidrobiológicos. Todas estas colecciones, en sí, son una herramienta para consolidar los procesos de investigación en materia de biodiversidad en nuestra región. Sabemos que estamos en una de las regiones más biodiversas del mundo y tener estas colecciones nos permiten a nosotros poder acercarnos más, no solamente a conocer la biodiversidad de nuestra región, sino también a explorar las posibilidades de conservarla y aprovecharla sosteniblemente. Actualmente, en nuestra colección, en nuestro grupo de investigación, hay dos colecciones, la teriológica y la ornitológica. En la actualidad cuenta con 3.000 especímenes aproximadamente. Dentro del grupo de las aves hay unos 780 y el resto es del grupo de mamíferos. Entre el grupo de mamíferos también se van a dividir los roedores y los murciélagos. Hay que estar haciéndole revisión, determinación, organización periódicamente cada tres meses. Son productos de proyectos de investigación. Todos los especímenes que se encuentran en nuestra colección son de vital importancia para la conservación y preservación de nuestra biodiversidad. También son un patrimonio de nuestra región. Podemos seguir haciendo estudios dentro de las colecciones. No solamente ir a campo a traer especímenes, sino que ya podemos hacer tesis, trabajo, propuestas dentro de la colección. La colección hidrobiológica del Chocó cuenta con tres componentes, que son peces, moluscos y crustáceos. Esta colección se encuentra registrada ante el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Bosch Humboldt desde el año 2011. Los registros de esta colección empezaron a consolidarse en el año 1987, productos de trabajos de grado de los estudiantes de biología de la universidad y trabajos de tesis de maestría de docente de la misma. Esta colección tiene un registro de 1.001 ejemplares. Que están representados en 949 peces y 52 moluscos. Los órdenes de peces más representativos tenemos que son los caraciformes, donde hace parte el grupo del dentón, la boquiancha, el bocachico. Otro grupo representativo que tenemos aquí es el de los siluriformes, donde hace parte el grupo de bagres, los que llamamos peces gatos. Y están el grupo de persiformes, que este grupo son los que conocemos como pargos, que es el grupo que tenemos más grande de especies marinas. Tenemos varias localidades en las cuales hacemos registros o salidas de campo. Por ejemplo, están el municipio de Sértegui, el cantón de San Pablo, Río Quito, Nuki, Bahía Solano, Unguía. La única diferencia que podemos encontrar cuando hacemos capturas de esos ejemplares es que muchas especies pueden ser endémicas de una región, o sea, que son solo de esa localidad. Aquí tenemos un ejemplar que se llama Pseudozoitosis baudoensis, solo la encontramos en el baudo. Estas especies que llamamos especies endémicas, aquí tenemos un grupo como de 15 especies que son endémicas, que se encuentran solo en una región determinada, son las especies que más le debemos proteger, porque si esas especies llegan a disminuir o desaparecer, no tendríamos más registro y no podríamos hacerle un manejo y conservación a este recurso. La colección herpetológica de la Universidad Tecnológica del Chocó fue creada en 1999 con el objetivo de dar a conocer las especies de anfibios y reptiles presentes en el departamento del Chocó con la finalidad de crear estrategias de conservación de las mismas. En el año 2011, el Instituto Humboldt nos otorgó el registro de colecciones el cual nos permite dar a conocer las especies de anfibios y reptiles que tenemos en la colección a nivel nacional. Las especies que encontramos en la colección son anfibios y reptiles, de las cuales tenemos algunas especies que son de otros departamentos como lo son Antioquia y el Valle. Los ejemplares que tenemos en la colección son donados por estudiantes que se desplazan a diferentes corregimientos del departamento del Chocó hacer sus trabajos de grado y por ende ellos nos donan todas esas especies que capturan y nosotros les hacemos todos los procedimientos que se tienen que hacer para que ingresen a la colección. Lo más importante de la colección herpetológica es que nos permite dar a conocer las diferentes especies que tenemos en el departamento del Chocó y aparte de eso nos permite crear estrategias de conservación las cuales nos permiten que las especies estén en el futuro, que no se extingan. El licenciado en Biología y Química de la Universidad Tecnológica del Chocó es un educador con calidad pedagógica y dominio de la enseñabilidad de la química y la biología en educación media. Matrículate en el programa de licenciatura en Biología y Química de la Universidad Tecnológica del Chocó. Con gran compromiso de la alta gerencia y autoridades académicas de la UTECHE recibieron la visita del doctor Fabio López de la Roche director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Nacional C de Bogotá. El funcionario se reunió con el rector Eduardo García Vega para coordinar el convenio. socializó la propuesta con los aspirantes para culminar su agenda con el taller de retos de transformación de las culturas políticas. Nosotros venimos en un proceso de fortalecimiento de la calidad de la educación y obviamente que uno de los temas es la formación del recurso de las calidades humanas a nivel de maestrías y de doctorados. Entonces este es un tema, los estudios políticos es un tema que ha venido cogiendo fuerza dentro de nuestra universidad. Hay unos semilleros, unos grupos que han venido trabajando el tema y obviamente eso es lo que desemboca en la oferta de esta maestría en convenio con esta universidad, una universidad tan prestigiosa como esta. Entonces la expectativa es fortalecer obviamente la capacidad de investigación en este tema y ha tenido mucha acogida en el momento, tenemos más de 70 inscritos y con esta visita del doctor Fabio esperamos concretar todo el itinerario para dar inicio a esta maestría en estudios políticos. La idea es ver cómo desarrollamos este proyecto que las dos partes consideramos muy importantes para la formación de tomadores de decisiones de política pública en un momento decisivo cuando se acaba de realizar la movilización del paro cívico en la región por legítimas reivindicaciones frente al centralismo y además cuando el país se encuentra en un momento muy importante de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Entonces consideramos que para la formación de una intelectualidad local, para la formación de un funcionariado mucho más consciente de las necesidades del Chocó para promover los intereses del departamento y en general para pensar la democratización, el proceso de paz en la región porque sin lugar a dudas las paces hoy día son paces regionales, no se pueden decidir desde Bogotá, cada región tiene sus propios conflictos con la minería, con los grupos armados, también con sus retos en términos de desarrollo. Entonces creemos que es muy importante este proyecto de la maestría para el departamento y pues con mucho gusto nos vinculamos y queremos que de aquí se deriven investigaciones sobre la participación política, sobre la descentralización, sobre la paz regional, sobre la minería y el desarrollo sostenible, sobre temas estratégicos para el desarrollo del departamento, sobre identidad regional, sobre por ejemplo cómo figura el departamento y los temas de la región en la agenda de los grandes medios de comunicación o cómo no figura como acabó de suceder con el paro cívico desde mi perspectiva muy mal cubierto por los denominados medios de comunicación nacionales. El país está viviendo un momento muy importante, no siempre la gente es consciente del momento que vive Colombia con el proceso de paz, en medio de la polarización en que vive el país muchas personas no pueden apreciar la importancia de lo que está sucediendo, pero lo cierto es que están sucediendo en la cultura política unas transformaciones muy importantes a nivel de la policía, a nivel de las fuerzas militares a nivel de la propia insurgencia de las FARC como lo hemos visto con este proceso de incorporación a las zonas veredales y un proceso de cambio de valores y de mirada sobre el mundo muy importante por ejemplo una guerrilla que empieza a reconocer al ejército como un actor legítimo que tiene que tener el monopolio de la violencia, que reconoce a la corte constitucional lo que antes consideraban la justicia burguesa entonces hay unas transformaciones tanto en el campo digamos de los sectores dominantes como en el campo de los sectores de la anterior oposición armada muy interesantes en dirección al ejercicio de la acción política sin armas lo que para Colombia es un proceso verdaderamente revolucionario a la luz de nuestros 50 años de guerra la universidad tecnológica del Chocó está ubicada en la ciudad de Egipto la ciudadela universitaria del Chocó es el producto de la lucha del pueblo chocuano hasta ahora no hay mejor obra en el Chocó ni en el siglo XX ni en el siglo XXI que esta universidad estamos comprometidos con la acreditación institucional y en los diferentes programas académicos de la entidad estudiantes de décimo grado de las diferentes instituciones académicas del departamento participan en el programa internacional del proyecto jóvenes líderes excelentes en su versión 2017 el proyecto jóvenes excelentes que lideran dos instituciones en el departamento del Chocó nuestra universidad tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y la gobernación entrega un grupo de estudiantes son 20 jóvenes del municipio de Quidó que fueron seleccionados por su nivel de escolaridad la verdad estoy muy feliz es una experiencia pues que nunca en la vida imaginé que fuera a tenerla pienso que va a ser muy enriquecedora para mí para mi vida profesional para mi vida personal por cuanto es una cultura diferente y voy a poder aprender y poder compartir con todas las personas que quiero con mis compañeras, con mi institución educativa, con todas las personas que conozco yo fui escogida porque soy la mejor estudiante del grado décimo de mi institución educativa IFM y es una de las instituciones educativas del Chocó que está entre las más destacadas a todos los estudiantes que en este momento están en sus instituciones educativas quiero decirles que se esfuercen al máximo, que luchen por ser excelentes que esta no es una oportunidad que se nos ofrece todos los días que sean dedicados, que siempre sean responsables, disciplinados, que dejen la pereza que estudiar es totalmente delicioso es una cosa que nos ofrece muchísimas oportunidades de conocer, de aprender, de interactuar es una oportunidad que simplemente a las personas dedicadas no se les pasa por la cabeza así que los invito a todos a que nos dediquemos más a nuestro estudio y podamos ver que podemos ser excelentes así como nosotros tengo un gran sentimiento porque el hijo de uno se va para otro lugar que todos los alumnos, compañeros de ellos quisieran ir a ese lugar pero afortunadamente es el hijo de uno el que le tocó esa oportunidad yo siempre le he buscado los buenos valores el respeto hacia sus compañeros, hacia los profesores y hasta todas las personas hemos logrado avanzar de manera muy significativa en el proyecto Jóvenes Líderes y Excelentes donde hemos logrado articular la estrategia que se viene planteando de acompañamiento en el aula de clase con nuestros maestros nosotros consideramos que en la medida en que se logre tener un acompañamiento en situ es la manera como podemos retroalimentar el quehacer pedagógico del maestro y poder mirar hasta qué punto podemos lograr hacer una reestructuración de nuestras mallas curriculares y poder responder efectivamente a lo que nos vienen evaluando con las respectivas pruebas y que efectivamente responda a lo que estamos trabajando en el aula de clase el origen del proyecto es contribuir a que el departamento retome su sendero de excelencia en la calidad de la educación que tengamos buenos maestros, que tengamos buenos estudiantes, buenos directivos docentes entonces es la inspiración, tiene varias estrategias una de ellas es la que todavía estamos conociendo hoy que es el intercambio internacional en el segundo año llevamos 40 jóvenes que han participado en este componente el segundo grupo viaja ahorita en 8 días a Boston a desarrollar una agenda académica y cultural igual los del año pasado lo hicieron entonces estamos presentando a los chicos de Quibdó que son 7 de igual número de instituciones educativas que son los mejores estudiantes de décimo de sus instituciones y por eso han sido premiados empezamos con sus padres, con los rectores, con los coordinadores para que ellos se conozcan entre sí porque obviamente como son de colegios diferentes no se conocen y van a partir en un viaje de más de tres semanas en donde van a compartir allá entonces eso es lo que estamos haciendo hoy Estados Unidos es un programa de estilo como una escuela de verano en donde hacen inmersión académica, cultural y de segunda lengua entonces ellos se están preparando acá en inglés mejorando su inglés y obviamente las tres semanas hacen conferencias de todo el tema cultural de Estados Unidos conocen la parte de gobierno conocen las universidades que están en Boston conocen la ciudad entonces la idea un poco es que ellos conozcan otros medios para que cuando vengan acá en su liderazgo académico que tienen puedan incluir con sus compañeros todo el tema de la inspiración por la calidad que es lo que está detrás del proyecto nosotros seleccionamos los chicos los que van a Estados Unidos están en décimo entonces los de la primera corte ya están en once están mirando que van a estudiar entonces en todo el proceso de gestión que hacemos los estamos sacando a que en universidades grandes los ayuden a orientar en qué quieren estudiar igual también para que ellos miren la opción de estudiar en esa universidad pues ahora hay varias opciones en el proyecto nosotros tenemos una financiación que se llama Pilo Chocó que financia los 10 mejores bachilleres del Chocó al igual que lo hace el gobierno nacional entonces lo que hacemos es que los que el gobierno nacional no financia nosotros seleccionamos de los mejores y los financiamos en ese momento tenemos 22 estudiantes en las mejores universidades del país con recursos del proyecto entonces ellos están mirando y nosotros les hacemos asesoría y acompañamiento para las pruebas a ver qué van a presentar ahora en la orientación de las carreras que quieren estudiar en conocer muchos medios y por qué no el que se quiera ir al exterior también le estamos orientando que hay opciones que puede utilizar para salir a estudiar fuera del país gráficas universitarias la calidad y el cumplimiento es nuestro punto de partida materializamos el diseño de una imagen de alta calidad ofrecemos servicios de impresión diseño de páginas web papelería empresarial litografía sellos e incoadernación facturas volantes revistas pasacalles pendones afiches garantizamos el mejor trabajo al mejor precio gráficas universitarias unidad productiva de la universidad tecnológica del chocó al servicio de la comunidad universitaria y chocuana en general el programa de licenciatura en música y danza de la universidad tecnológica del chocó fue creado para formalizar el talento chocuano el licenciado leonidas valencia director del programa de música y danza de la universidad tecnológica del chocó Diego Luis Córdoba nos hizo un análisis detallado de lo que ha sido el funcionamiento de dicho programa nos habló de las proyecciones y de todo lo que encierra este importante programa académico el programa de licenciatura de música y danza se crea como una oportunidad para que los talentos del chocó se formalicen en comillas desarrollamos múltiples actividades ya hemos sacado cinco cortes nuestros alumnos están prestando un servicio en la institucionalidad educativa y en el marco o en el interior de la universidad desarrollamos múltiples actividades hay dos énfasis uno en música y otro en danza es decir que los alumnos en el quinto nivel toman la decisión de hacer un énfasis o en lo musical o en lo dancístico también tenemos un centro de apoyo que se llama Corporal Boteca que es el centro de investigaciones de sonoridades y corporalidades hacemos inmensas actividades hacemos performance que es una apuesta política o crítica objetiva de la universidad frente a la realidad que pasa con el pueblo chocó desde el arte hacemos las tertulias artísticas es decir es un espacio donde los artistas van presentan sus trabajos académicos pero también la comunidad puede participar todos los cultores a presentar sus obras para que la comunidad las conozca tenemos un programa llamado Miércoles de Cine en donde damos la oportunidad que la comunidad universitaria y el pueblo tenga la oportunidad de hacer a cinearte no a las películas absolutamente comerciales sino que tengan un mensaje crítico objetivo y de construcción social también tenemos el programa de ir a los barrios o sea el arte comunitario para hacer proyectos con las comunidades o también apoyar esas iniciativas de esos líderes invisibles que existen en las comunidades también está la parte de la puesta en escena de todo el material instrumental que se desarrolla en guitarra en canto en danza contemporánea es decir la parte del baile también está dentro de la iniciatura pero también lo tenemos con extensión a la comunidad en la cual la gente participa en el coro participa en los grupos de danza en las manifestaciones de los performance que puede partir por tanto alumnos como la comunidad general por otra parte en el aspecto investigativo tenemos un semillero de investigación que está en la corporal de la biblioteca donde estudiamos todas las manifestaciones musicales y científicas de todo el pasillo colombiano y de esto hemos tenido hemos sacado muchos productos entonces tenemos ya libros escritos sobre el repertorio musical una investigación sobre el velo que bonito que son las formas y maneras de ser niño no es lo mismo ser niño en la cultura afro que es totalmente diferente de ser niño en la indígena o en la mestiza blandina entonces todos estos estudios para qué sirven para insertar una mirada diferente en los currículos y desde estos currículos mirar como los pedagogos o los próximos educadores orientan las actividades del arte el arte tiene un espíritu transformador liberador en el sentido de que uno piensa el mundo desde sus realidades también desde su imaginario podemos mirar la historia atrás reconstruimos una historia anterior pero también podemos proyectar la futuro y soñamos los artistas somos soñadores y creadores y es un punto muy importante para el desarrollo de nuestro departamento los egresados de la licenciatura de música y danza como cualquier licenciado la primera opción es la formación es decir ir a los centros educativos hacer procesos pero también tenemos un abanico muy amplio de posibilidades desde la licenciatura tú puedes ser director de tu agrupación musical puedes asesorar instituciones públicas y privadas de carácter cultural también puedes hacer tu propia empresa es decir yo puedo montar mi propia escuela mi propia academia puedo hacer trabajos independientes clases independientes pero también puedo crear proyectos con la comunidad que es lo más importante porque queremos que el licenciado en música y danza sea una persona que transforme su realidad porque de eso se trata las personas que eran de universidad no solamente para obtener el título sino para ir a cambiar esas realidades inconscientes y conscientes de la comunidad y en nombre propio la currícula o el plan de estudio tiene tres ciclos un primer ciclo que es de fundamentación en el que vemos todos los componentes musicales pero también todos los componentes dancísticos y las materias complementarias a todo lo que es lo pedagógico incluyendo también las de contexto un segundo paso que es del cuarto al octavo nivel que es el de profundización en la profundización es donde se dice en el quinto nivel los alumnos toman la edición por un énfasis ya sea en lo musical o en lo dancístico en lo musical pueden tomar lo que es guitarra pueden tomar lo que es canto en lo dancístico pueden estudiar danza contemporánea o danza tradicional etcétera y el último que es ya entre el noveno y el décimo grado que ya es la sustentación la conformación y sustentación de su trabajo de grado que obedece a una sistematización de todo ese proceso pedagógico que han realizado del quinto al noveno semestre en la actualidad tenemos 82 estudiantes porque ya no hemos podido abrir ya nos venció el registro vamos a abrir un nuevo registro que se llama educación artística porque el ministerio en el proceso de calidad de la licenciatura determinó un número específico de la licenciatura ya se cambiaron los nombres etcétera entonces ya no va a ser más música y danza sino educación artística esto para nosotros fue una potencialidad ¿por qué? porque apenas tenía música y danza y educación artística vamos a tener cuatro énfasis música, danza, artes escénicas y las plásticas muchas personas reclamaban cómo hacemos a formalizarnos los de las plásticas o sea los pintores los escultores pero también los de artes escénicas gente que hace teatro no tenía acceso porque apenas tenía música y danza es decir que el abanico se amplía y estamos ya en el proceso de consecución del registro y aspiramos que en el primer semestre de 2018 ya abramos educación artística para todos los chocuanos también aspiramos a hablar con todos los alcaldes y la Secretaría de Cultura para que en la primera corte haya siquiera dos representantes por municipio para que esas personas vayan a transformar la realidad de sus municipios gráficas universitarias la calidad y el cumplimiento es nuestro punto de partida materializamos el diseño de una imagen de alta calidad ofrecemos servicios de impresión diseño de páginas web papelería empresarial litografía sellos e encuadernación facturas volantes revistas pasacalles pendones afiches garantizamos el mejor trabajo al mejor precio gráficas universitarias unidad productiva de la Universidad Tecnológica del Chocó al servicio de la comunidad universitaria y chocuana en general con una participación activa en el paro cívico de la sociedad chocuana la Universidad Tecnológica del Chocó demostró que juega un papel importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región docentes administrativos estudiantes y egresados hicieron parte del día a día de los 18 que completó la protesta con pancartas discursos propuestas y representante en la mesa de negociación la familia universitaria se constituyó en apoyo trascendental en esta actividad de reclamación que incluía en el componente de educación la creación del programa de medicina y el hospital universitario hay una mesa técnica de educación superior en donde nosotros con las fuerzas vivas de la universidad reivindicamos tres puntos que es el tema de adopción de un régimen con enfoque diferencial étnico para la refinanciación organización y funcionamiento de la Universidad Tecnológica del Chocó que desde la primera reunión que se hizo estamos hablando de un proyecto de ley que es el que traza las pautas para que la Universidad Tecnológica de Chocó se transforme en una institución de régimen con enfoque diferencial étnico pero también desde esa misma perspectiva se inicia todo un proceso de compromiso del Estado con la construcción de la infraestructura física de la universidad incluido todo lo que tiene que ver con construcción organización y funcionamiento del sistema de regionalización y en tercer lugar está el punto de creación organización y funcionamiento del programa de medicina el hospital universitario y el instituto de investigación en medicina tropical podamos despejar un poquito todo lo que tiene que ver con la agenda a construir los correspondientes cronogramas recursos y fuentes de financiación en función de lograr que la universidad con esos nuevos elementos pueda funcionar sin mayores contratiempos egresados asociados por la defensa de la universidad tecnológica de Chocó tiene un compromiso ético y moral de aportar y estar de al tanto de todas las situaciones problemáticas que presentan al departamento del Chocó nosotros allí somos unos pilares fundamentales para dar el apoyo y dar respaldo a todos estos movimientos que vayan en pro de nuestro departamento ¿Cuál es su lectura sobre la jornada de movilización del pueblo chocuano? fue excelente fue excelente nunca he visto un movimiento tan sólido y ese espaldarazo que la comunidad chocuana le dio al comité cívico y encaró los problemas que realmente tenemos como departamento ¿Cómo analiza los beneficios que puede traerle esto a la universidad? No, muchos muchos beneficios porque realmente todos los problemas que se puedan resolver en el Chocó y siguen en la universidad que no está en Chocó incluso allá hay puntos por ejemplo que tienen que ver con lo de la salud hay puntos que tienen que ver también con lo de regionalización todo esto va a incidir en que la universidad tenga una mejor proyección en las subregiones también y eso va a hacer que el Chocó salga adelante porque recuerda que la universidad es el motor de desarrollo en este departamento el pueblo está de raco carajo el pueblo está de raco carajo alerta 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 y fuerte lo que fuerte y fuerte lo que fuerte es el pueblo es el pueblo que la lucha la ganamos es el pueblo que la lucha la ganamos hasta siempre hasta siempre hasta la muerte el pueblo nosotros desde agosto 2016 vinimos mostrando una gran participación como movimiento estudiantil no solo a nivel de la UTC sino también de las distintas instituciones de educación superior que hay en Quindó pero principalmente nosotros por ser la institución más grande nosotros sabemos de la gran problemática que tiene el departamento de las grandes necesidades que tenemos como pueblo y por eso hemos decidido siempre y siempre estaremos al pendiente de poder participar en cada una de las jornadas de protesta y de reclamo de los derechos del pueblo chocuano se siente satisfecho como representante estudiantil sobre los acuerdos y los logros obtenidos en el mismo pues en una percepción muy particular creo que pudimos haber logrado más creo que pudimos haber aguantado un poco más sin embargo el comité en su sabía en su sabido conocimiento determinó suspender el paro priorizando tres puntos que consideramos hoy son fundamentales para lograr los avances que necesita el departamento y sé que en la medida de que el gobierno incumpla nosotros regresaremos a las calles con el mismo vigor y la misma fuerza que venimos reclamando hace mucho tiempo el gobierno estatal la atención para el departamento del chocó frente a las necesidades de los estudiantes de la universidad y los estudiantes a nivel del tema de educación ¿cómo se sintieron ustedes? pues nosotros nos sentimos gratamente representados dentro de las negociaciones en el paro cívico hay una mesa de educación superior donde estamos buscando la financiación o mayor financiación de la educación superior una educación superior con calidad y gratuita esperamos nosotros poder arrancarle al estado la creación de la facultad de medicina para un departamento que lo necesita donde se mueren tantos niños a diario y tantas personas por la falta de atención médica donde podemos esperar lograr la construcción de un hospital universitario y la creación del centro de investigaciones de enfermedades tropicales con las cuales esperamos también contribuir de gran manera a la población chocuana que tanto lo necesita aquí donde se da en la mano la tradición la cultura la ciencia la tecnología y el humanismo se forman jóvenes con liderazgo en todas las disciplinas del conocimiento la universidad tecnológica de Chocó está al servicio de la sociedad formando talento humano para el ejercicio técnico tecnológico y científico profesional de cara a los retos del mundo contemporáneo comprometidos con el progreso de su región su nación y del mundo entero gracias por estar con nosotros recordemos que este es un espacio para informar todo el acontecer institucional todo lo que tiene que ver con eventos actividades que desarrolla la universidad tecnológica del Chocó la oficina de comunicaciones los invita a seguirnos acompañando a través de UTC TV semana universitaria panorama informativo de los acontecimientos registrados en la universidad tecnológica del Chocó en lo académico científico cultural social y ambiental semana universitaria el registro de los hechos de interés general en torno al acontecer del alma mater de los chocuanos semana universitaria una producción de la oficina de comunicaciones de la UTC trabajando en Minga por la acreditación institucional de la UTC